Su canto es un himno para el amor ¡Claro! ¡Es la engreída del sur! ¡Marisol Arevalo! Te pones a llamar o borrarme ya No quiero que nadie hable de mí Así nadie sabrá que yo te amé Bórrame de tu lista, olvídate de mí Sácame de tu lista, olvídate de mí Juegos de amor en bala web Eres como la piedra que nos hace sentir A los años que me has hecho vas a pagar Será tu castigo, formarlo sin corazón Será tu castigo, formarlo sin corazón ¿Qué dice tu corazoncito, Marisol? Que te borre para siempre de su lista de amores Porque tú eres de un amor sincero ¡Innovable! ¡Innovable! De amor en bala web Eres como la piedra que nos hace sentir El daño que me ha hecho vas a pagar Será tu castigo, formarlo sin corazón Será tu castigo, formarlo sin corazón Lejos, lejos, muy lejos me voy Para no verte más El orgullo que me llevo Que tú lloraste por mí Lejos, muy lejos me voy Para no verte más El orgullo que me llevo Que tú lloraste por mí Que tal orgullo, Marisol Ahora sí Bailemos y gocemos Con los indomables del sur Y hablando de indomables Llegaron por fin Los indomables alamanquinos Ahí están Nelson Bolívar Hamilton Guaranca Aurelio Zodia Y sus dos callos Aurelio Pachao Siempre indomables Vayan donde vayan Dejando huellas imborrables Junto a la engraída del sur времit��joint Junto a la engraída del sur Maurelio Pachao A tänker de menos Aurelio Pachao Aurelio Pachao Gracias.